Paco Gómez Paco Gómez Paco Gómez Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste, y hoy soy solo para ti. Paco Gómez y Rodolfo Luna ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estar creciendo o sonreír, no puedo ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza, porque me pone a sufrir. Paco Gómez y Rodolfo Luna Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento en que no esté pensando en ti, y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí. Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste, y hoy soy solo para ti.